Hola. Ay, ¿cómo estás, eh? Ay, te extrañé mucho. Quiero ir con Raquel. Está enorme. ¿Allá? ¿Ya te quieres ir? ¿A la casa? A la casa, gracias. Al contrario, me da mucho gusto que ya puedas estar con tu bebé. Digo, lo van a poder ver aquí, van a estar contentos, van a estar felices. Pero cuéntame, ¿cómo fue que pasó? ¿Por qué cambió de opinión? Pues, digamos que platiqué con ella y va a renunciar a la custodia. De verdad. ¿Pero por qué? Es un poco complicado contarlo, pero bueno, estamos aquí, está contento. Como te digo, van a poder tú y tus hijos venir las veces que quieran. Van a estar con él siempre. ¿Cómo que? Venir las veces que queramos, pero él no va a estar con nosotros. ¿Por qué? ¿Por lo pronto? ¿Hablaste con tu abogado? ¿Te dijo algo? Sí, ya, ya me comentó todo. Bueno, eh, lo que logramos es que ahora él esté aquí con sus hermanos. Yo entiendo, yo entiendo, entiendo, Santiago, entiendo perfectamente, pero lo vas a ver. Van a venir aquí las veces que ustedes quieran. Sí, pero Lola, Nicolás y yo somos su familia, él tiene que estar con nosotros. Yo lo sé, yo lo sé y entiendo perfectamente, pero oye, veme, yo no soy tu enemigo. O sea, yo nada más quiero, quiero que estén bien. Por lo pronto va a poder estar aquí y finalmente sus, mía, Fede, también son sus hermanos y va a estar bien. Nosotros somos su familia desde que nació, él se va a quedar con nosotros. Sí, yo lo sé. Ok, yo nada más te pido que comprendas, que entiendas. Por favor, es poco a poco. Por lo pronto logramos muchísimo, ella está aquí, estás con tu hijo, pero lo estás abrazando. Porque siempre soy el que tiene que comprender. Perdón. No quise decir todo lo que dije. Sí, sabes, no es. No es cierto. Perdón. Ay, no. No me tienes que decir perdón para nada. Yo nada más quiero que entiendas que yo en este momento tengo que estar con mis hijos, tengo que estar con Damián, ¿me entiendes? Raquel, ¿y tú puedes entender que me lleno de impotencia de verte ahí con él? Pero, mi vida... Siento que te estoy perdiendo. Oye... Tú no me vas a perder, yo siempre voy a estar contigo, siempre. Ya lo estoy haciendo. Es Nico. Nico, ¿qué pasó? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Cómo? Pero, a ver, ¿dónde está? ¿Y ella, ella está bien? No, no, a ver, Nico, ahorita voy para allá. Ok. ¿Pero qué pasó? Es Lola. Perdió el bebé. Bueno, entonces, vamos, vamos de una vez, Santiago, por favor. Raquel, Raquel llamó a Mía del hospital, está muy nerviosa y quiere que vayas. ¿El hospital? ¿Pero qué pasó? Pues, parece que Damián se alteró y ella solo insistió en que fueras rápido, por favor. Nico, pero... Ve, Mía te necesita y yo necesito estar con Lola. Sí. Yo lo cuido, no te preocupes, no te preocupes. Hablamos.